El Kisi es una serie de televisión de drama y amor de origen turco firmada por NTC Media, cuyo primer episodio se emitió el 23 de octubre de 2021. La directora es Feride Caetán y el guión fue escrito por Gilal Yildiz. Sefder Hinsi, Periyan Sabas e Ismail Exasmas comparten los papeles principales. El rodaje de la serie tiene lugar en el distrito hule de mula y sus alrededores. La serie terminó con su episodio 13 emitido el 30 de enero de 2022. Del género, drama, romance. Sinopsis. Eso es una chica joven y guapa que tiene una vida difícil. Es como una prisionera en una gran granja de Bostagli. Tiene una vida acomodada junto a su padre Resul y su madrastra. Eso es como su madre Celia, que se suicidó y falleció hace años. Es testaruda e inflexible. No obedece las reglas establecidas por su padre. Resul es un hombre autoritario que quiere controlarlo todo. Se enfada con eso la mayor parte del tiempo porque se parece a su madre. Incluso utiliza la violencia física contra su hija. Para escapar de su vida, eso va en secreto a la escuela y se gradúa en el instituto. También estudia en secreto para aprobar el examen de la Universidad Nacional y aspira a ir a la universidad. Después, quiere casarse con Ali, a quien conoce desde su infancia. El día del examen de la Universidad Nacional, Eso se presenta al examen sin avisar a nadie. A su regreso, se encuentra con un joven, Gerún. Gerún es un hombre joven y guapo que es gerente de una de las fábricas de Resul. Aunque antes tenía una vida acomodada, ahora lucha por pagar sus enormes deudas. Vive con su madre Nermin, a la que le gusta el lujo. Gerún salva por casualidad la vida de Eso y, más tarde, utiliza este encuentro en su beneficio. Cada vez que ve a Eso, comprende inmediatamente lo inocente que es. Gerún elabora un malvado plan para volver a tener una vida rica. Decide ganarse el corazón de Eso, persuadirla para que se case y, finalmente, disfrutar de su herencia. Mientras tanto, Eso se entera de que su madre no ha fallecido porque se haya suicidado. Ella descubre que su padre mató a su madre y cubrió el caso de asesinato. Quiere vengarse de todos sus sufrimientos. Cegada por la ira, quema la granja familiar. Como consecuencia del incendio, el padre de Eso y su madrastra fallecen. Eso mata a su padre, pero no siente remordimientos. Comienza a vivir con su abuela Kavidan. Reparto. Sefder Hinsi como Eso y Bosdagli. Perian Sabas como Kavidan Bosdagli. Ismael Echzasmas como Gerún Karasu. Fikret Cuskan como Resul Bosdagli. Sede Fapsi como Celia Bosdagli. Munir Kansindoruk como Ali Demir. Gokse Akildiz como Songul Turan. Mazit Koper como Ekrem Demir. Toprak Saglam como Narmine Sanli. Kagla Simsek como Siger Siten barra diagonal Melek Bosdagli. Sinen Narslan como Bekir Yilmaz. Pelin Susileli como Asli Yaman. Nur Yazar como Eifer Yilmaz Bosdagli. Firat Dobrulo Glú como Celcuk. Alaika Ostrog como Esme Siten. Virgulu Luzoi como Sebrille Turan. Reinkan Kapkap como Med Karasu. Sabrish Gunok como Sualdemir.